Vamos a hacer un ejercicio de geometría de cuerpos redondos, en este caso el cono, y nos vamos a centrar en el volumen. Dice, una pastelería está preparando para estas navidades un nuevo dulce llamado puntiagudo, que consiste en un cono de mazapán envuelto en una gruesa capa de chocolate. Si el cono de mazapán interior tiene 13 cm de generatriz y una base de 10 cm de diámetro, ¿cuánta pasta de mazapán se necesitará para hacerlo? Si el puntiagudo tiene una generatriz de 17 cm y una base de 8 cm de radio, ¿cuánto chocolate lleva? Es decir, estamos hablando de un dulce que tiene forma de cono, pero a su vez tiene un cono interior. Estamos trabajando con dos conos. Un cono exterior que parece todo de chocolate, pero que dentro tiene un cono más pequeño de mazapán. Es decir, tenemos un cono grande, nos dice si el puntiagudo tiene una generatriz de 17 cm y una base de 8 cm de radio. Este es el grande, ¿vale? Estos serían los 17 cm de generatriz. Y dice que el interior, que es un cono de mazapán, tiene, el interior es más pequeño, el interior tiene una generatriz de 13 cm, estos son los 13 cm en el cono interior, y un radio tiene, dice que una base de 10 cm de diámetro. Es decir, que el radio es de 5 cm, ¿vale? Toda la base es de 10 cm, el radio y por lo tanto de 5 cm. Y en cambio, en la parte del puntiagudo completo, ¿eh? Con mazapán y chocolate, me dice que tiene una base de 8 cm de radio. Atención, diámetro, radio, ¿eh? No nos vayamos a equivocar. Entonces nos están hablando de cuánto mazapán y cuánto chocolate. Claramente, el mazapán es el volumen, la cantidad de mazapán es el volumen que tiene el cono interior y la cantidad de chocolate será, pues, el volumen que tiene todo el puntiagudo menos el volumen de la parte de mazapán, ¿no? Lo que sobra es el de chocolate, es la gruesa capa, gruesa capa de chocolate, ¿eh? Si fuese una fina capa de chocolate sería como envuelto y entonces hablaríamos del área, ¿no? De la superficie del cono, la parte de exterior, como si lo envolviésemos en papel, pues, en una fina capa de chocolate, fina, finísima. Pero al hablarnos de una gruesa capa y ver las medidas, pues, claramente aludimos al volumen. Bien, pues vamos a ver. Para calcular el volumen de un cono se necesita, tanto del grande como del pequeño, tenemos que hacer área de la base, que es un círculo, por la altura del cono, ¿eh? En inglés high es alto, is altura, bueno, pues h, y partido por tres. Porque las cosas que tienen pico, los conos y las pirámides, tienen el volumen, la fórmula está partido por tres porque caben en un prisma o en un cilindro de la misma altura y la misma base, caben tres de conos o de pirámides, ¿eh? Rellenando el cono o la pirámide tres veces, completaríamos el cilindro o el prisma respectivamente. Así es que por eso, como necesitamos rellenar tres veces, por eso las fórmulas dividen entre tres, las cosas con pico, acordémonos de eso, del pico, del cono y de la pirámide. Bien, pues volviendo a nuestra área de la base, como es un círculo, el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿vale? Por la altura partido por tres. En el primer caso, bien, tenemos el volumen del pequeño, que es el de mazapán, ¿no? Es el volumen de mazapán, pues tendríamos que es pi por r, que hemos dicho que era cinco, al cuadrado por la altura partido por tres, pero claro, ¿cuál es la altura? Porque la altura del cono de mazapán es esa rayita que hay en perpendicular desde la cúspide hasta el centro de la circunferencia, ¿eh? En perpendicular esta raya, este segmento de recta, ¿cómo lo sacamos? Pues utilizando pitágoras. Nos venimos aquí y este triángulo sería recto porque las alturas se miden en perpendicular, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, que es en este caso 13 centímetros, 5 centímetros es el radio de la base y pues la altura, ¿eh? En este caso, pues la altura la vamos a llamar H, ya la altura en este contexto no significa hipotenusa, ojo, en este contexto la altura es un cateto, ¿eh? No nos confundamos, bueno, pues entonces la hipotenusa, uy, digo, ya me he equivocado, la H de altura será la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿eh? Y esto será, pues 13 al cuadrado son 169 menos 5 al cuadrado, que son 25, esto es la raíz cuadrada de 144 y me queda que son 12 centímetros, ¿eh? No 12 gominolas ni 12 fresas, son 12 centímetros, siempre con unidades. Así es que ya tenemos que podemos sustituir el volumen del cono de mazapán es pi por R al cuadrado, que era 5, 5 al cuadrado por la altura, que me ha quedado 12, partido por 3, ¿eh? Y eso, bueno, pues nos ayudamos de la calculadora, calculadora en modo 1, ¿eh? Y me queda pi, que lo utilizamos no como 3,14, por favor, sino como el inverso de esta teclita de abajo, aparece el pi en dorado, pi por 5 al cuadrado, que es 25, bueno, por 12, partido por 3, ¿eh? Me queda el resultado 100 pi. Bueno, si queremos averiguar con decimales, pues le damos a la tecla SD y me queda que es 314,314, vamos a ponerlo a 5 cifras significativas, ¿vale? Así es que 1, 2, 3, 4 y 5, como detrás tiene un 9, subiríamos 1 al 5, es decir, 1, 6, 314 con 16, ¿el qué? ¿Gominolas? Pues no, centímetros cúbicos, ¿vale? Porque esto es centímetros al cuadrado y estos son 12 centímetros, ¿vale? Me quedaría centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Bien, esto es el resultado de la primera pregunta, pero me dice, ¿cuánta pasta de mazapán se necesitará para hacerlo? Pues se necesita, se necesita 314,16 centímetros cúbicos de mazapán, ¿vale? Esta es la primera contestación. Y ahora, para averiguar el volumen del grande, el volumen, volumen del grande, del cono grande, que es el cono total, no es el volumen del chocolate, ¿eh? Es el volumen del cono total. Tenemos que hacer la misma operación, pi R2 por H, ¿vale? Esto sería pi por el radio del grande, es 8, si queríamos poner las unidades, ¿eh? Que deberíamos, partido por 3 y hay que multiplicarlo por la altura del grande. La altura del grande, pues es esta recta, ¿vale? Esta raya que yo pinto aquí, el segmento de recta, voy a llamarlo H mayúscula porque lo vamos a diferenciar del diferenciar del H pequeñita, ¿eh? ¿Y cómo la saco? Pues este triángulo de aquí, lo saco, tendría un triángulo rectángulo, puedo aplicar Pitágoras, por tanto, igual que antes, en ángulo recto, H de altura, no de hipotenusa, repito, 17 centímetros sería la hipotenusa y 8 centímetros sería el cateto más pequeño, el cateto más grande es el que yo estoy buscando. H, por tanto, es la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el 8 al cuadrado, estoy buscando un cateto, tengo que restar para que me quede un número más pequeño que la hipotenusa porque si sumo me quedará más grande, ¿eh? 17 al cuadrado son 289 menos 64, bueno, te queda la raíz de, si no me equivoco, 225 y el cateto que falta son 15 centímetros, ¿vale? Si queremos comprobarlo, pues hacemos raíz 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado y me queda que son 15, sí, o sea, que eran, estaba bien hecho, 225 la resta. Bien, pues aquí ponemos 15 centímetros y, pues, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar estos centímetros al cuadrado con estos centímetros, por eso me queda al final que el volumen es en centímetros cúbicos, volvemos a poner el pi shift, el inverso de esta tecla para que me salga, pi por 8 al cuadrado por 15 partido por 3, ¿eh? El 15 y el 3 se simplificarán, me quedan 320 por pi y si lo quieren decimales, pues me quedaría a 5 cifras significativas, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, 1, 0, 0, 5, no, 1, 5, 3, 1, 0, 0, 5, 3 centímetros cúbicos. Este es la pirámide, o sea, el cono, el volumen del cono completo, pues ¿cuánto tendremos de chocolate? ¿Cuál será el volumen, el volumen de chocolate? Pues el volumen de chocolate es igual al volumen de la pirámide grande, esto es una V, ¿eh? El volumen de la pirámide grande menos el volumen de la que ocupa la pequeña, que es la de mazapán, es decir, 1,005,3 menos 314,16 centímetros cúbicos, y esto me queda que es igual al restar 1,005,3 menos 314,16, pues me va a quedar 619,691,14 centímetros cúbicos. ¿Acaba aquí el ejercicio? No, tengo que poner la frase, la frase que dice que puntiagudo lleva 691,14 centímetros cúbicos de chocolate. ¿Vale? Que me piden los datos en vez de centímetros cúbicos, como no me piden nada, lo dejo así, pero me podrían pedir esto en litros, ¿eh? Me podrían pedir esto en litros. Si me lo piden en litros, pues yo lo que tengo que hacer es cambiar esto a decímetros cúbicos y automáticamente un decímetro cúbico es igual a un litro, ¿eh? Repito, el ejercicio está terminado, pero imaginamos por un momento que nos piden que le demos el mazapán y el chocolate en litros, pues entonces yo lo que haría sería pasar centímetros cúbicos a litros. Para pasar de centímetros cúbicos a litros, yo tengo que saber que un decímetro cúbico es igual a un litro, entonces para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos tengo que dividir entre mil, me quedaría 0,0 y corriendo la coma a la izquierda a tres lugares, pues me quedaría 0,314 16 decímetros cúbicos, es decir, 0,314 y luego 16 litros, ¿vale? Esto si me lo pidesen en litros. Igual haríamos aquí abajo, la diferencia pues serían 0,691 y luego el 14 litros, ¿vale? Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos que serían litros, ¿de acuerdo? Y ya por último, si encima ya nos dicen que lo que pesa un litro de mazapán son tantos, pues podríamos incluso con regla de tres pasarlo a kilos. ¿Que me piden, que me dicen que tanto un kilo de mazapán cuestan tanto dinero? Pues haríamos entonces la multiplicación por los euros que me cuestase cada kilo de mazapán, ¿eh? Eso sería complicando más el ejercicio, pero lo que nos han pedido acabaría en el volumen de los centímetros cúbicos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.